Hola, hi, my name is Alicia Jackson, soy Alicia Jackson y ahorita tengo un poquito de tiempo and I have some time right now and I want to talk to you about actives, quiero hablar de actives, actives son unos suplementos, they're some supplements that they're natural, son naturales, they regenerate your cells, they regeneran las células, tenemos diferentes suplementos para todo tipo de necesidad, we have all kinds of supplements for different kinds of needs, it's really awesome, está súper bien, el link, there's a supplement called link and that helps you with your gut y te ayuda con tu sistema de digestión, de los intestinos, tu cerebro, it helps you focus more, te ayuda a tener más enfoque y te ayuda a tener un ánimo padrísimo and it gives you a really good, just a really good hype, you know, it gives you energy, it just gives you just a great attitude, te levanta el ánimo, so like I said, these supplements, I wasn't very convinced at first because, you know, some of them take longer to react in your body porque algunos tardan más para reaccionar en tu cuerpo, por eso no estaba yo muy convencida al principio, pero con los testimonios que he escuchado y mis propios testimonios, with the testimonios that I've heard and my own testimonies, I am 100% convinced of the product, estoy 100% convencida del producto, por qué no invertir en tu salud, why not invest in your health, cuando estamos invirtiendo en cosas que no nos van a beneficiar en la vida, why invest in things that are not beneficial in our lives, like superficial things, when you can have a better and longer life with active supplements, cuando puedes tener una vida más activa, más larga con estos suplementos de actives, tu salud no tiene precio, amigo, your health has no price, it is priceless, you know, so why not invest in something that is going to be fruitful for your life and for your family's life, por qué no invertir en algo que va a ser, este, que va a dar fruto en tu vida y en la vida de los que amas y los que aprecias, y las otras personas, verdad, porque si amas la vida, amas a la gente a tu alrededor, because if you love life, you're going to love people around you, so that is great, so I really recommend actives, realmente recomiendo actives, hay otro video donde tengo mi testimonio y lo voy a volver a decir, más específico, en cuanto tiempo vi los efectos, yo tomo idle, I drink idle, I have my testimony in another video, idle is, it gives me energy as to, I even lose weight with it, and not only that, but it has vitamins, it has minerals, tiene minerales, tiene vitaminas, y yo vi mi cambio como en dos semanas, I saw my change like in two weeks, with the supplements, my mom, mi mamá, vio el cambio en tres meses, she saw the change in three months, why does this happen, por qué pasa esto, porque a veces cuando tomas medicinas de doctores, los suplementos tardan un poquito más en funcionar, they take a little longer to function, and also it all depends on your immune system, también quiere, también depende en tu sistema inmunológico, so, depende, puede trabajar, tú puedes ver la diferencia de una semana a tres meses, y por eso uno tiene que estar constante, that's why you can see the difference from the first week to three months, you can see a difference, that's why we have to be constant, so, if you have any, any questions, si tienes alguna duda o algo, por favor, comunícate conmigo, bye!